De nuevo señores que tengo mala suerte en dos vídeos, el primero que grabé eran mejor, eran más bonitos, el segundo estaba bien porque venía para abajo otra vez para atrás por donde mismo iba y aunque no se veían las ovejas comiendo pero estaba bastante, escucho como están los parrones estos, para tener una pie a la cabra chiquillo. Mira, ahí podemos ver todavía algunos chochos, el tío es más valiente, ahora no han hecho ni flores, están en una parte muy sombría, no han hecho ni flores, mira, este tiene una vainita, este tiene otra vainita, muy triste, pero bueno, este es de los pocos sitios que sale por aquí abajo los chochos, los chochos solamente lo que es el regajo está arriba, el regajo está abajo, la parte de sombría, podéis verlo, ya por otro sitio no, tiene que ser ya unos 9-10 kilómetros más arriba así, eso ves, no lo veo de aquí, bueno señores, ese es el rollo que venía yo, todas las ovejas enganchadas aquí comiendo los zarzales, y yo qué pedazo de vídeo más bonito, ese es el primero, y he llegado grabando hasta arriba, hasta donde iban a quedar a dormir, y después, allí se me ha parado, y después me he venido grabando otra vez para atrás, enseñando las flores de la palma, de donde salen las ubichas, y esas cosas, y un montón de cosas más, pero se fue al Gareti, y como podéis ver ahí, enredadera, una mata de chocho ahí, con el viaje de planta que he grabado, el viaje de planta que he grabado, y las ovejas comiendo, la hierba muy cortita, de suelo, enganchar los parrones en el regajo, qué lástima que se haya borrado, me ha dado un coraje, de verdad, cuando venía para abajo, digo, bueno, me quito el gusanillo por lo menos, por lo menos me quito el gusanillo, mira, salsa parrilla, me quito el gusanillo, que el bueno bueno se ha borrado, pero bueno, vuelvo a enseñar algunas cosillas, viniendo para atrás, qué digo, ahora cuando llego aquí abajo, ese también se me ha borrado, bueno, pues nada, qué le vamos a hacer, ya pasa es que me voy acostumbrando, como me pasa cada dos por tres, pues yo me voy acostumbrando, a ver si compro ya un teléfono, señores, mira, cuando llegue una telaraña, aunque no veáis la araña, si queréis comprobar si tiene bicho, si tiene araña, está habitada, cogí una hormiga, un bicho, un mosquito, lo que sea, y se lo trae ahí, pa, cuando ella note la vibración del bicho enganchada, rápida sale de donde esté escondida, y viene a atacarle, a ver si algún día veo, ya es que como no estoy tordida en el campo, pues veo menos bichillos, a ver si me enseño alguna vela araña tigre, se lo vio el otro día, que se llamaba araña tigre, no tenía ni idea, estoy alto de vela, y no sabía cómo se llamaba, una araña enorme, que suele hacer, en las veredas, entre mata y mata, suele hacer la telaraña, a una altura más o menos, siempre de un metro para arriba, y vais a ver una araña guapa, ahora no es nada agradable, encontrarte con ella, que vas andando y te la encuentras de frente, y además, para mí, que tengo una mijilla de arañofobia, arañofobia, no ha quedado ni una bola, los pajarillos han comido todas las bolas, mira que está bola esto, miles y miles y miles de kilos de semillas, y la sierra esta de bolita de esta, la vea le pega, pero los pájaros, los pájaros terminan de, ya acaban con ella, qué coraje macho, por el otro día se me murió un hombre, tenía papillo, llevaba ya con el papillo tiempo, y me ha dicho mucha gente, dale esto, dale lo otro, yo lo he intentado un millón de veces, con un millón de cosas diferentes, y el papillo, como le entra la cosa por derecho, no se salva, ni con dos aluas, mira señores, os voy a enseñar, esa es la flor de la palma, que es lo que vine enseñando, la otra era más amarilla, era más bonita, pero bueno, esa es la flor, de la palma, de ahí salen los frutos, mayormente, lo que viene siendo la huicha, la huicha, que es uno de los frutos, de aquí del campo, nuestro español, que más cantidad de proteínas, vitaminas, fibra, uno de los alimentos más completos, que hay en toda, en toda la sierra española, y ahí como veis, esas flores están ya marchitas, a ver si vemos alguna, que esté amarilla, 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 y la podáis ver bien, un reborcaero, que está en el sitio, para dar las pies, pues mirad señores, aquí vais a ver algunas, que son muy bonitas, estas sí, que están amarillas, ¿veis? cada uno de esos racimos, se convierte en un racimo de huicha, que este año, cuando yo ya creé el canal, ya se estaban yendo las huicha, por eso no las he grabado, ya las grabaré, cuando salgan el año que viene, mirad, eso lo cogen las cabras, las oveas, todos los bichos, meten la cabeza en la palma, ¡pum! y se los pela, pero es mejor que no se los pelen en flow, porque así no alimenta mucho, lo suyo es que esperen a la huicha, para que me dé tiempo a mí también a comérmela, que a mí me encanta, una araña en la cabeza, tío, me encantan las huichas, además es uno de los alimentos más proteicos, con más fibra, y más vitamina, de todo lo que hay por aquí, aparte del palmito, como ya sabéis que el palmito se come, pero está más perseguido, te sale más barato, matar a una persona que arranca un palmito, vamos a tomar por aquí, que veáis a las niñas, las había dejado antes, antes las llevaba aquí, yo estaba comiendo una yerbita así, no más yerba, y la bobea es que los vidrios se han borrado, pero gordas, hartas, como cochinas, echadas, casi todas las borregas, echadas, y mirad la yerba que hay aquí, bueno, y donde estaban comiendo, hay menos que aquí, hay menos incluso que aquí, mira, aquí ha llegado una ya, y ya ha empezado a meterle mano, esto no se lo come ningún bicho verde, pero seco, le encanta a todos los animales, esto es la gamonita, y viste, las cuatro bolas que ha hecho este año, la gamonita, ah, también se os enseñaron en el otro vídeo, a ver si veo alguno por aquí, mirad, la mayoría de las gamonitas este año, es chorvirote, echaron la flor, y murieron, han muerto, no ha llegado esta bola, ya veis que esta tiene cuatro bolas ahí, malamente, se murieron, cuando estaban en floración, y no han llegado a esta bola, este año hay muy poquita bola de gamonita, que es una de, de las comidas que más alimenta en verano aquí en la sierra, pero bueno, siempre nos queda, la mata de abajo, que se la beben, esto es igual, esto es, esto es, tienen muchísimas fibras, esto, prácticamente como se comían paja, y ahí no anda por ahí, esto es la cebolla almorrana, esto debajo, tiene una cebolla, cuando los conejos se ponen malo con los ojos, se comen esto, es medicina, además, bajo, debajo, si le escarba, la gente tiene una cebolla así de gorda, que es de donde viene la cebolla, esta planta es la madre de la cebolla que nosotros nos comemos, ya modifica por el hombre, para que no sea tóxica, porque esta es tóxica, pues, en el verano los conejos, los conejos, los cochinos, lo que hacen es, cuando esta mata está seca, se lian a escarbar, hasta que llegan a la cebolla, y se comen la cebolla, para ello si es comestible, están adaptados a ello, para una cosa que se utiliza, que es muy buena esta cebolla, para cuando tenga un perro con zarna, le dicen la cebolla almorrana, se utilizaba antiguamente, para untarte la almorrana, es muy buena también para ello, y sobre todo para eso, para los problemas de pie, para urticaria, para hongo, para todo el tema de hongo de la pie, se saca esa cebolla, te la unta, y se acabó, eso mata los hongos, que vamos, me da un que todo, todo lo que vaya a comprar, por ahí en una farmacia, lo puedo asegurar, yo he tenido un perro con zarna, tuve dos borregas con zarna, y con la cebolla, eso en mano de santo, no os la voy a enseñar, porque no os quiero escarbar, huele mucha peste, y ha sido tocado la mata, ya me huele peste la mano, la cebolla, ay, mira la tierra que bonita, señores, voy a cortar, que me pasa lo mismo de antes, y otra vez con la enrinchadilla, mira veis, en la floración se ha secado, no he echado bola, y otra vez con la enrinchadilla,